Música 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 Ay no, a mi me da miedo meterme allí Solo un ratito, pero esta Pachita Yo por ahora me voy a bailar, mejor allá que a los regaderas que me vayan porque yo no puedo nadar y esta piscina se ve bien onda No, no esta onda Usted que porque es bien valoruda porque nunca se ha ahogado y cambio yo ni si me da miedo y es que si ya me hubiera ahogado se hubiera muerto Entonces, yo voy a ir un ratito aunque no puedo Ay bebé, yo porque yo de aquí la puedo estar viendo y no mas porque No hombre, que allí esta de hondo Un ratito hombre, si no esta hondo Mira yo ahorita me voy a tirar Ay ella esta se tira Yo no, yo aquí la voy a ver no mas No se vaya a ir No se que la voy a estar piñando pero yo no puedo ir a metirlo Vamos ahorita a metirlo, cuéntame tres Uno, dos, tres Se esta huendo, se esta huendo Se esta huendo, ayúdame Ayúdame, se esta huendo Ayúdame, se esta huendo Se esta huendo Me esta huendo, y no me sacaron, ok? Se esta huendo, ayúdame Se esta huendo Se esta huendo, ok? Se esta huendo, y no me sacaron, ok? ya volvió ya volvió ya volvió pero tiraste mal ya vas a ver dígame tirarlo tiraste vení que está pa chito está pa chito ay me quedo de experiencia ya no vuelvo a tirarme te dije que estaba hondo que estaba muy hondo